Yanel, bueno, para ti decías que es un objetivo era pelear el 1-2 con tu hermana y también darle el 1-2 a Aragua en este inicio de la natación. ¿Qué se siente ya colgarse la medalla definitivamente? Bueno, algo más aliviada, ya por esta parte de las pruebas de los 400 metros libres, ahora quedan otras pruebas que también tengo que seguir trabajando. Me quedan ya los que son los 800, 1500 metros libres y los 200 metros libres, donde también estaré peleando esas medallas. Y bueno, como se trabajó en los 400, también buscaré trabajar en las demás pruebas. ¿Estás satisfecha, digamos, con el trabajo, con la concentración que hubo que tener para esta prueba, sobre todo con todo el tema que hubo, con la parte administrativa, que bueno, me parece que estuvieron ustedes muy tranquilas, pues trabajando prácticamente diferenciados, concentradas en la prueba. Sí, de verdad que estábamos concentradas en la prueba. Y bueno, sí, ya más tranquila, más relajada, ya que todo se ha solucionado. Y pues, como dije anteriormente, de buscar dejar nuestro estado en alto, ya que nos han apoyado muchísimo. Decíamos que había motivación adicional por las marcas que la FINA ha aprobado para los Juegos Olímpicos. Por eso también te motiva no solamente a ti, al resto, para poder alcanzar el sueño de Londres. Sí, de verdad que sí. Esa es una posibilidad que todos tenemos acá, de buscar una marca olímpica. Y mientras más posible tengamos oportunidades para buscar esa marca, mucho mejor. Yo soy para ti y para Aragua, ¿no? Hicieron el 1 o 2. Gracias. A lo que sí, ya les vinto.